hola amigos de trail running review estamos en la feria outdoor 2017 en alemania estamos viendo las novedades para el 2018 y estamos en el stand de adidas viendo esta agravit top camiseta que ya viene heredada un poco de la dicero antigua que también ha usado luis alberto en muchas carreras camiseta que viene dentro de una colección nueva que se llama parley es un nuevo foco que hace adidas buscando ser mucho más respetuoso en el medio ambiente materiales reciclados etc etc en este caso 100% poliéster reciclado para esta agravit top que no tiene fijaros no tiene mangas y que tiene una parte muy diferenciada la parte delantera algo más tupida y en cambio toda la parte posterior la de la espalda aquí la tenéis con un diseño bastante llamativo pero mucho más agujereada buscando una mayor transpirabilidad y es que al final cuando corremos el aire ya nos impacta en la parte delantera y donde necesitamos más ventilación es en la parte trasera así que esta agravit top que llegará en primavera 2018 con un precio de unos 60 euros de acuerdo la probaremos como siempre en trail running review puntocom y os diremos cómo funciona pero si queréis estar atentos a todas las novedades del trail os animo a que os suscribáis a nuestras redes sociales a nuestro canal youtube o nuestra newsletter hasta la próxima